Ve a saber tú qué le está diciendo de mí, güey, qué le está metiendo en la cabeza de mí, le está metiendo las ideas más, este, no, pues que no le importas, ya ves cómo es nada más, este, por el dinero. La muy triste y lamentable decisión que tomó hace unos cuantos días Javier Ortiz sigue dando mucho de qué hablar. Ahora unos nuevos mensajes de texto y un audio salieron a la luz y se revelan grandes verdades en este caso. A través de diferentes mensajes de texto Javier sí tuvo el gran apoyo de uno de sus mejores amigos, mientras que en el audio podemos escuchar un miedo que él tenía. Entérate aquí en este video de todos los detalles, sin más que decir empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unos cuantos días a través de redes sociales se pudo ver cómo se filtró un audio en el cual pudimos escuchar bien clara la voz de Javier Ortiz, llamando a su exesposa malvada, acusándola de ser una mala mujer. Ya ves cómo es Carissa, es tan mala mujer, o sea, de veras, es tan malvada. Después de que se filtrara este audio, Carissa no dio ninguna entrevista y simplemente decidió ignorar esto. Pero ahora unos mensajes que el ex Garibaldi tuvo con uno de sus grandes amigos salieron a la luz, en los cuales pudimos notar que en verdad la relación entre Carissa y Javier no estaba nada bien. A través de WhatsApp, Javier estuvo intercambiando algunos mensajes con uno de sus mejores amigos, y a través del programa Suelta la Sopa se dieron a conocer. En una de estas conversaciones pudimos leer cómo Javier le decía a su amigo, Gracias es solamente no caer en la desesperación y en la profunda tristeza. Es el peor veneno que hay. Mientras que la otra persona le respondía diciendo, Con este mensaje Javier le pudo responder lo siguiente, Ya sé hermanito, lo que pasa es que esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar. Hace algún tiempo, a través de la revista TV Notas, se había dado una entrevista con una fuente completamente anónima, la cual acusaba a Javier Ortiz de haber arremetido físicamente en contra de su esposa. En la conversación con su amigo pudimos ver que tocaron el tema, ya que se mandaron la fotografía de la entrevista. En este momento el amigo del cantante le escribió, No se vale, ¿qué pasó? ¿Entrevistaron a Carissa? Qué mala onda, estoy en shock. Y con esto Javier responde lo siguiente, En otra de las conversaciones también se puede ver cómo están hablando, precisamente del día en el cual Carissa se fue de la casa. En este momento Javier le escribe, Ya sacó todo hermano, pero acabo de recibir muy malas noticias. El banco escrituró a nombre de los dos, para protegerse y no hay nada que hacer. Y es que en versiones anteriores se había mencionado que la casa en la cual ambos vivían, la habían pagado entre los dos. Pero en esta conversación podemos ver cómo Javier afirma que él solo la pagó. Y en esta conversación él escribe que la casa la ha pagado toda él. Además de que según Ortiz, el banco puso a nombre de los dos esta propiedad, por lo cual él no podía vender este inmueble, algo que lo puso muy triste. En otro intercambio de mensajes con su amigo que data del 12 de enero del 2019, el cantante señala que era cumpleaños de su hijo Javier, su cumpleaños número 7. Y desde entonces pudimos ver cómo ya existían problemas con Carissa, ya que Javier contó, Hoy cumple 7 años Javi, y no sé si Carissa me dejará verlo. Estamos en un gran conflicto. Después de haber leído este mensaje, su amigo le responde diciendo, ¿Qué? ¿No te lo prestan? Algo que Javier Ortiz le responde, diciendo algo que cambia por completo el caso. El ex Garibaldi le contesta, No, porque no quise pagar unas terapias. Se me hace una estupidez. Le dije que las pagué ella. Que yo prefiero llevarme con ese dinero a Javi, al cine, a los parques, a los juegos. Incluso en estas conversaciones se dice que el cantante señalaba que tenía que tener una orden judicial para ver a su propio hijo. Y con esto él sentenció lo siguiente, Me quiere acabado hermano, me quiere indigente, y así me lo dijo. A través de estos mensajes también Javier le contó a su amigo, que el día de la graduación de Javi, Carissa no dejó que ni los hermanos, ni los abuelos, ni Javier pudieran acompañar a su hijo. En el nuevo audio que se filtró se puede escuchar como Javier le cuenta a alguien que él sentía un gran miedo, pensando que Carissa le pudo haber estado diciendo sarta de cosas a su hijo. Y en este audio podemos escuchar... Ve a saber tú qué le está diciendo de mí, güey. Qué le está metiendo en la cabeza de mí. Le está metiendo las ideas más, este... No, pues que no le importas. Ya ves cómo es nada más, este, por el dinero. Cada día que pasa se va acercando más y más la verdad. Este caso aún no termina, y todavía continúa en investigación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de los mensajes de texto que se filtraron? ¿Crees que ahora la ex esposa de Javier, Carissa, dé alguna entrevista acerca de ellos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.